Continuamos con más información. El sendero de Santa Mónica es el camino que anteriormente comunicaba a Sonzón con el municipio de Onda y el río Magdalena. Actualmente se conserva poco de él. Este sendero histórico es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. El sendero de Santa Mónica tiene una variedad de flora y fauna donde encontramos diferentes árboles nativos. Lastimosamente hoy en día está un poco afectado con el tema de la siembra de aguacate. Entonces se está perdiendo. Las personas que ya continúan el sendero es bajo su responsabilidad porque ya son fincas privadas. Entonces es bastante complicado. Este es el sendero que está en este momento organizado. Fue más o menos creado 2000 al 2008 en varios proyectos que se hicieron por parte de las administraciones municipales. Lo que es la oficina de turismo, la oficina de juventud, son los que le hacen como tal mantenimiento. Como lo podemos ver está un poco organizado. Es en piedra como tal de laja y es organizado con cemento. Más abajo vamos a encontrar lo que es la cantera de donde se sacó la piedra para la antigua Catedral de Granito. Al inicio del recorrido se encuentra uno de los elementos más emblemáticos del sendero, el puente de Santa Mónica. La carga histórica de este bien radica en que es el símbolo de la colonización de los cientos de personas que salieron de Sonzón a fundar pueblos. En donde el puente de Santa Mónica cruza el río Sonzón, lugar muy importante para el municipio porque por este espacio entraron lo que fueron mulas y huelles para la colonización antioqueña. También el puente se caracteriza por ser tan importante porque salieron a fundar diferentes municipios del departamento de Caldas, los nativos del municipio de Sonzón. Este puente al pasar de los años se ha caracterizado por mantenerlo en el mejor estado, pero como logramos ver tiene un deterioro bastante impresionante por el tiempo, por el paso de los años y las personas que lo transitaban. De aquí para allá nos demoramos aproximadamente por ahí dos, dos horas y media cruzando lo que es el sendero en la parte izquierda del río Sonzón hasta llegar a la quebrada de Santa Mónica donde se unen los dos ríos. En la vereda Robla Litoa estaba anteriormente la Nacional de Chocolates, entonces era de tránsito obligado el paso de mulas cargadas de cacao por el puente de Santa Mónica. El sendero es un espacio demasiado bonito, lastimosamente en este momento hay mucha parte que está sembrada por el tema del aguacate, de los cultivos. La única parte que está organizada es hasta este punto, hasta lo que es el puente de Santa Mónica y ya de aquí para allá es un sendero, un camino como tal ancestral. También hablamos de un camino de servidumbre, que la idea es que no lo quiten, no lo terminen, porque para los sonzoneños es muy importante, es un atractivo turístico demasiado importante para el municipio. Realizando el recorrido por el sendero ancestral, se pudo evidenciar que la siembra de diferentes cultivos, especialmente aguacate, han privatizado gran parte del recorrido. Incluso por normas se establece que se respete distancia entre el afluente y la siembra, lo que en parte no se hace. Entonces lo más recomendable es venirse por la vía terciaria hacia la vereda Robla Litoa para llegar hasta la cascada Santa Mónica, una cascada de aproximadamente entre 6 y 7 metros de caída de agua, con un charco bastante agradable para venir a compartir en familia, un atractivo o un recurso natural bastante bonito para que lo cuidemos y lo conservemos. invitar a todas las personas que vengan a este espacio, los fines de semana, en semana, porque es muy tranquilo y es seguro. La idea es que contacten a un guía, a un guía local, para que no se pierdan en la avenida, o un carro que los pueda traer hasta La Chocolatera, que es el lugar de partida para iniciar el descenso hacia la cascada Santa Mónica. Todavía queda un poco de sendero por recuperar, quizás es un espacio que podemos cuidar y si las personas como tal nos unimos lo podemos conservar, ya que es como tal un camino de servidumbre que nos puede traer hacia la cascada Santa Mónica. Entonces los invito como tal a que nos unamos y luchemos por este espacio tan bonito que todavía nos queda en el territorio. Gracias.